Ya sabemos todos los packs en descuento que van a estar llegando por navidad en MK Mobile mis paritas, así que no perdamos más el tiempo y veamos todos estos packs juas juas. En el momento que estén viendo este video, seguramente ya haya salido el pack de Terminator Guardian con un 25% de descuento, la verdad si es un buen pack, pero les recomiendo que no se gasten todas sus almas, y ya verán porque lo digo jaja. Después de este pack, estará viniendo el pack Copa Combat, con un 50% de descuento, este es uno de los packs más queridos y deseados por la comunidad, pero ojo, guarden sus almas para las futuras ofertas de packs que voy a decir mis paritas. Después de este pack, estará llegando el pack de Heroes Shaolin, con un 33% de descuento, la verdad es un muy buen pack que trae 3 de los mejores diamantes del juego, que son Raiden Injustice 2, Liu Kang Clásico, y Raiden Clásico si no mal recuerdo. Y cuando haya terminado este pack, vendrá el mejor pack de todo MK Mobile, y me refiero al pack de Guerreros Elementales, y estará llegando con un 33% de descuento, y este definitivamente les recomiendo muchísimo que lo compren. Bueno, si no se han gastado todas sus almas en las anteriores ofertas XD, me parece un poco raro que solamente hayan 5 packs en oferta por navidad, pero quien sabe y llegan más. Espero que les haya gustado este corto pero necesario video mis panitas, y si fue así, agradecería bastante que dejaran su me gusta y que se suscriban a mi canal, para que no se pierdan ningún video que suba, únanse al grupo de Telegram del canal, el link estará en la descripción del video, Yo me esperaré hasta que llegue el pack de Guerreros Elementales XD, y conmigo será en otra ocasión mis panitas panitosos los quiero mucho. ¡Suscríbete al canal!